No cabe duda de que Isco y Sara Sálamo viven uno de los mejores momentos de su vida. La pareja está feliz y no para de demostrar lo enamorados que están el uno del otro. Y es que desde que el pequeño Teo apareció en sus vidas, ambos se han convertido en unos padrazos. Aunque el futbolista ya tuviera algo más de práctica. Su hijo Francisco, o Isquito, como se le conoce cariñosamente, ya tiene cinco años y está demostrado que sigue siendo el ojito derecho de su padre. Sara ha querido mostrar lo buen padre que es Isco y ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se podía escuchar al futbolista cantando el abecedario. Está claro que Isco está hecho todo un padrazo.